Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Hoy es viernes, ya. Bueno, aquí voy a mostraros unas compras que he hecho en el Mercadona de la compra de la semana, ¿vale? Bueno, a ver si os gusta. Ya pensé que hace una calor sola a una y trece minutos. Y aquí no tengo ni el ventilador puesto. Mirad, compré esta sandía. Mirad, mirad qué linda, hermosa, hermosa. ¿Eh? Lindísima. Voy a ponerla aquí por lo pronto. Esta es carne que me he traído, de esto, la grimita de pollo, la grimita de pollo con pan rallado, como ya sabéis, algunas. ¿Eh? Y me he traído solomillo que estaba, me acuerdo si era 6 euros y pico de kilos. Voy a esperarse que mire para aquí. Solomillo de cerdo a 6,50. He comprado carne de guiso, lo que es carne de cerdo magra, ¿eh? A pedacito. Yo luego le quito lo que es la grasita, por si hago pinchito, ¿eh? Por si alinho pinchito, que tengo aquí las peces, mirad, ¿veis? Para llevar solo a mi marido en el camión. He comprado la grimita y he comprado costilla de cerdo a 4,30 al kilo. Una costilla de cerdo buenísima. ¿Eh? Mirad qué bolsa de carne tengo aquí. Más mala que tengo en el congelador, por supuesto. Voy a ponerla aquí de mientras y ahora ya cuando termine ya las preparo. O bien las guardo ya en la congelo o las preparo esta tarde, ya veréis. ¿Vale? O mañana. Mirad, dos botellas de Coca-Cola, Coca-Cola. Bueno, he comprado este paquete de patata, creo que por ahí hay otro. De extra crujiente, a las negras estas, ¿vale? Que están riquísimas. Bueno, perdonadme, pero estoy sudando la gota gorda. Está cayendo una, que vamos, está al cielo como nublado, todo. Eso es la flama que hay, la flama que hay. Buenísima, las patatas las recomiendo, ¿eh? Las recomiendo. He comprado un chorrito de dulce, porque así era bien bueno compraba. 4,65. Por si no tengo ahí ninguno y eso, y que quiero, por lo menos pues combinar. Pues no, tenéis que estar siempre haciendo, es que es un chacaloja meterse en la cocina. Es que es un chacaloja. He comprado estas dos bolsas de dulce. Son napolitanas en crema y napolitanas de chocolate. Están muy buenas, ¿eh? Están muy buenas. Y esto, otra bolsa de carne. Como ya estáis viendo, ¿eh? Otra bolsa de carne. Aquí vienen los empanados, creo. He comprado esta clima que me estáis diciendo, que es muy bueno echarse crema de aloe vera en la piel, después de quemada. Y he visto esta que aloe vera es natural. Aloe en gel, 100% natural. Hidrata, calma y repara todo tipo de piel. Gel hidratante de textura no grasa y fácil de absorción. Es de la marca Dely Plus, pero dice que se absorba, extienda mediante un ligero masaje hasta su completa absorción. Su total absorción. Para quemadura, dice que sirve para escoseduras, irritaciones, quemaduras, picaduras. También tras del afeitado, cualquier tipo de depilación. Así que mira, me la he traído. No sé, me ha costado, creo que son 3 euros y algo. Pero espero que sean buenas, ¿eh? Espero que sí. No he hecho caso de ustedes. Digo, voy a comprar los dos de aloe vera, en vez de crema ni nada, es el gel que más refresca más. Me he traído la lata de Coca-Cola, de sin cafeína. Me he traído, creo que tienen cuatro. Aquí vienen solo dos. Vendrán para igualdad. Ahora cuando termine este vídeo, voy a cortar y voy a grabar otro. De una escopita que he hecho en los chinos, ¿vale? O no sé, si lo mostraré aquí un seguido, no lo sé. ¿Vale? Es que es una compra muy grande. Me he gastado... 113 euros de la semana. Es que he metido durante la semana que apenas salimos a la compra. Tan solo compramos el pan y dos cositas al picar, pero muy poca cosa. Verá que me gasto durante la semana, no me gasto a pena nada. Y ya, canela picada de cerdo. No la había de medio kilo, él la ha comprado de un kilo, ¿qué no la había? O sea, los macarrones o algo. He comprado hamburguesas de pollo con queso. No la he comprado nunca tampoco. Digo, bueno, pues mira, la pruebo. Porque la de cerdo la estoy aborreciendo. La que viene de Mercadona de cerdo la estoy aborreciendo un poco. ¿Eh? He comprado patatas de Mercadona. Es de estas muy pesadas. ¿Eh? Que le ponen aquí cada vez en el tarro. De Manolo Cobar. Jejeje. He comprado este bote de bañonesa. De la marca Sendado, como ya sabéis. He comprado estos dos zumos. ¿Eh? De naranja. Sí. Salmo online. Uy, hasta ahora mismo para bebérselo. Vienen frejitos, frejitos, frejitos. Frejitos, frejitos. Para beberse a un vaso bueno, grande. A mí me gusta el zumo aquí. Un buen vaso de zumo, que ahora me bebe uno cuando acabo de grabar el vídeo. Por supuesto que sí. He comprado estas dos bandellitas de champiñones. ¿Eh? O de seta, como le da. A ver, aquí en la seta le decimos otra cosa. ¿Eh? Me ha costado a 1.85. A 3.49 el peso del kilo. A 3.49 el peso del kilo. A 3.49 el peso del kilo. A 4.49 el peso del kilo. A 4.50 el peso del kilo. ¡Aquí está! ...de una gran medida, una utilización tan fuerte... ...que se ha operado sólo en una medida, hace una elevando a él... ...con lo que están haciendo, una perda perdida... ...no habría que tener aquí otra cosa... ...la frecienda larga de la ciencia... ...porque se hizo precisamente con él... ...es venido por el cuento, pero no, en la línea se levantó. ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias!